¡Suscríbete! 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 Y después, por último, ya armarlo y ponerlo a cocinar. La cocción es muy importante, que el choclo tiene que estar como la cocción del huevo de 7 a 10 minutos. Porque cuando más se lo hace hervir el choclo se endurece, ¿usted sabe? Entonces, la cocción es más cuando el choclo tiene y todo, ese es el tiempo de cocción. Ese sería, digamos, el tercer paso. Y después el cuarto, bueno, ya está para disfrutarlo, digamos, ¿no? Con un vaso de vino. Yo creo que no hay ningún secreto, o sea, es ponerle el amor a cada cosa que a uno le gusta hacer. A mí, mi madre me enseñó desde chica en la cocina, porque las madres de antes, lo primero que le enseñaban a los hijos era aprender a cocinar. Así que, calcule que estoy hace 35 años en la cocina y, bueno, aprendí de mi madre que es uno de los primeros pasos que me dio en la cocina. Aparte que a mí me encanta, yo amo la cocina. Creo que no hay ningún secreto, es el amor que le pone a todo lo que a uno le gusta hacer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!